Música ¿Usted por qué decidió entregarme? A mí lo que más me presionó a entregarme es porque quiero amiglar el problema judicial que tengan las autoridades en este país. Quiero contribuir, como dije antes, a mi país si eso lo cogen las autoridades como un precio para que no haya más estigmatización. A la extradición no, porque estamos en un país soberano, democrático, y yo no creo que se vaya a quebrantar la democracia y la deliberación por extraditar a una persona que a lo mejor no debe nada. Música 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 Una de ellas nos remonta a 1988, cuando ocurrió el primer intento por destruir el lujoso edificio, un auto cargado con dinamita hizo estragos en la estructura y en la familia del poderoso Capo, todos se preguntaban quién se atrevía a desafiarlo de esa manera. Música Con el tiempo quedó claro que se trataba de Elmey Herrera Buitriado. Para eludir a Escobar sus socios los hermanos Rodríguez, empezaron a llamarle Pacho, y le apoyaron en sus intentos por eliminar al jefe del cartel de Medellín, entonces se hizo visible que una poderosa mafia con sede en Cali estaba en guerra con el patrón. El cartel de Cali como empezaron a llamarle era controlado principalmente por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y el más joven de ellos Pacho Herrera. Luego de tener problemas en los Estados Unidos, regresó a Cali en donde viviría su tiempo, en manejar sus negocios, su pasión por el fútbol, y su guerra con Escobar. Pacho no se dio a las exigencias de Pablo y de su amigo el Negro Pavón, de entregarle a uno de sus hombres, a quienes él consideraba como parte de su familia. Herrera decía que ese problema, era de poca importancia y le ofreció plata a Pavón, con quien había jugado fútbol en el pasado, pues eran amigos, y lo llamaba el palestino, pero otra cosa pensaban Pablo y Pavón. De poca importancia, ustedes no colaboran para tumbar la extradición, pasan es, rumbeando para arriba y para abajo y ahora casi matan al Negro, el que no está conmigo está en mi contra, me entregan, a ese señor hijueputas les exigió Escobar, Pablo yo no entrego mi gente, yo no mato a mis amigos, le replicó Herrera. Luego furioso, Escobar le exigiría a Gilberto que le entregara a Herrera, Pablo eso no está en mis manos, ve monta el enemigo es la extradición, dijo Gilberto lleno de miedo, pues conocía la organización de Escobar y sus métodos. La, extradición, yo, soy, la guerra contra la extradición, y si usted no es mi amigo, entonces es mi enemigo, y agarrense ese colú, porque así los voy a tratar. Conscientes de que sus vidas estaban en peligro, reforzaron su seguridad y las de sus familias. Pacho era de acciones radicales, y cuando tenía un enemigo, siempre pensaba en matar y atacaba primero. Cuando supo que Escobar se había salvado del bombazo, entró en pánico, y se protegió aún más. Entre los jefes de seguridad de la organización estaba José Estrada, quien manejaba sicarios y grupos de escoltas, que en su mayoría, no conocían de la persecución policial, ni de guerra, y cometían muchos errores. El cartel se hizo entonces de los servicios del oficial del gasto, quien a su vez sumó a Jorge Salcedo, experto en comunicaciones. Pacho, no dejó de atacar y en 1989 con sus socios, contrató a un grupo de mercenarios ingleses, para asartar la mítica hacienda Nápoles. Estaban seguros de que un puñado de mercenarios, acabarían con la seguridad y numerosa escolta de Escobar, en su mayoría sicarios y paramilitares, también entrenados por mercenarios, y creían que así matarían al capo. La aventura terminó con la caída de una de las aeronaves. Pablo se obsesionó con matar a Pacho, y para ello envió varias veces a sus mejores hombres, casi lo logra, en 1990. La misión fue ordenada a Brancis Muñoz Mosquera, quien organizó un ataque sorpresa en Candelaria Valle, aprovechando la debilidad de Pacho por el fútbol. Para ello engañó a un hombre llamado Leonel que les alquiló una finca, allí estuvieron los más sanguinarios sicarios de Medellín, Mario Castaño, Ollarete, Pinton, Laquícata y Sol y Landrelo, en medio de un comando que llegó a la finca a los cocos, con prendas de las fuerzas armadas, disparando contra todo lo que se moviera. Herrero logró escapar a la gran masacre, con la ayuda de policías locales. Días después la molestia de Pablo se convirtió en risas, cuando el choco le llevó la agenda personal de Herrera, Pablo se burlaba de su enemigo, lo llamaba tacaño, pues este anotaba hasta los gastos más pequeños. Los atentados primamiteros y asesinatos en Medellín y Cali, se hicieron frecuentes, Pacho y sus socios incluso compraron bombas en El Salvador para matar a su peor pesadilla cuando estaba preso en la catedral, pues Pablo seguía matando desde allí y planeando masacres. La vida de Herrera y sus socios cambió drásticamente por haber desafiado al patrón, en efecto, Herrera y sus socios llevaban una vida de rumba y negocios, a los Rodríguez ni siquiera les gustaban los escoltas, pero tenían una sentencia de muerte. ¡Alnia! ¡Alnia! ¡Justo es un nuevo cielo! sus millonarios negocios en Medellín. Herrera se hizo cambios en su rostro, y pasaron de ser escoltados por cuatro hombres, a moverse con treinta y cuarenta escoltas. Pacho dirigía el ala militar más sanguinaria de Cali, con hombres de confiaza como alias el Bachiller, el Secre, el Indio, y sicarios de Estrada, como César Yusti, el Pecoslo, Memolara y su pareja sentimental, alias Gabi, quien estuvo en el atentado al Mónaco, además del navegante, que infiltró a Gacha, y siguió en la guerra hasta ser capturado, un día cuando por orden de Herrera él y su combo, perseguían a Brances Muñoz, Tyson, y este que se colaba en el valle como fuera, le envió al ejército. Navegante intentó de todo, pero fue en vano, lo voy a envainar, le dijo uno de los oficiales que capturó al caidor. El Gangster Day, debió rodearse de sicarios, y sus hermanos, también se sumaron a la guerra. El miedo invadió toda la región, hasta el norte del valle. La guerra unió a Pacho con los Rodríguez más que el narcotráfico, por ayudarles yo le taponí la entrada a los hombres de Pablo por Cartago, le quité armas, y me gané ese enemigo, por ahí me tocaba andar con 40 y 50 escoltas con toalias Rasguño. Metido de lleno en la guerra, Pacho, se alió con los antiguos socios de Pablo, cuando éste se escapó de la cárcel, nació su amistad con Carlos y Fidel Castaño, creando el mega escuadrón, Pepes. Y estos junto a las fuerzas armadas, abatieron a los principales hombres del cartel de Medellín. El sicario que tanto le persiguió en el valle fue de los primeros en caer. Yo me gasté mi fortuna tratando de capturar a Escobar, más de 50 millones de dólares, diría Herrera luego. La unión de esfuerzos, dinero, y el mundo, contra Pablo dio resultado, y el hombre a quien Pacho consideraba su peor enemigo, terminó abatido en Medellín. Fueron días de fiesta y fútbol para Herrera y sus amigos, planearon entonces dejar el crimen, recibir casa por cárcel, en un acuerdo con el gobierno, y así disfrutar de lo ganado en el narcotráfico, y de los botines de la guerra. Pues la familia de Pablo les entregó una fortuna. En una reunión les propusieron a los principales capos del país dejar el negocio de la droga, murió Pablo y seguimos nosotros, y además tenemos que evitar otra guerra por las rutas, dijeron Miguel, y Pacho. Estos se escandalizaron, sobre todo Fernando Henao, quien levantó un grupo, hombre no jodas Pacho, no no, no seas marica, la mayoría de nosotros no está en el radar, esto no es Medellín, ustedes tienen plata de sobra, nunca, nadie les dijo que pararan, y nosotros que estamos empezando lo que tenemos son, deudas, y tendría yo que ser otro gran marica para dejar las rutas y entregarme cuando nadie me está persiguiendo. Los jefes de Cali, no podían creer lo que pasaba, hasta debieron montarse en una mesa para hacerse escuchar. Ante las claras faltas de respeto, Herrera y sus socios entendieron, cuánto, habían caído en el valle, y el propio Herrera fue perdiendo la fe en ese proyecto, como les llamaban ellos a sus vueltas. Un nuevo bloque de búsqueda fue enviado a Cali, y el gobierno les puso gran recompensa. Para asegurar su futuro decidieron comprar la presidencia. Al estallar el escándalo, con su famoso proceso 8000, la persecución se intensificó, unido a esto, revivieron las antiguas diferencias y rencillas entre los jefes de Cali y el norte del valle, esta poderosa organización, nació en los años 70, con el capo Gerardo Martínez alias Drácula, y sus pupilos Orlando Henao, Rasguño, Dómezra y HR. A pesar de hacer negocios con los capos de Cali, Orlando y Dómezra odiaban a Miguel y a Pacho, y ahora Orlando se mantenía en Bogotá, pero en Cali haciendo de las suyas estaba Wilber Varela, alias Jabón, la región se hacía cada vez más pequeña, para todos ellos, Jabón no toleraba el poder de Pacho entre los grupos delincuenciales, y buscaba la hegemonía, tanto así que incluso asesinó a su jefe directo, el sanguinario Nazario, el descuartizador. Varela no medía rivales, era un sujeto que no respetaba la vida, y tenía la confianza plena del capo de capos, el hombre del overall. Pacho hombre de guerra, dio algunas demostraciones de poder, pero Jabón le mató a varios de sus hombres, fueron muchas las ocasiones en las que William Rodríguez debió acudir a reuniones, cuando la tensión llegaba al límite, y buscar la intervención de Rasguño. Y ahora que fue mi hijo, don Hernando por favor tiene que hablar con don Orlando, Pacho y mi papá tienen problemas con el mal parido de Varela, y eso por qué. Lo mismo, que Varela se está llevando la gente de Pacho, y al que no le copia lo mata, a todo el mundo le cuenta que Pacho es un marica, que él nos acaba y recoge en un solo baile, que no se hagan matar por un marica. Mi papá y Pacho reclamaron, y don Orlando les dijo, que si le tocaban a Varela, él les mataba hasta el perro, tiene que ayudarnos don Hernando, vea, que ahí nos van a matar otra vez. Pacho se veía nuevamente en problemas, y sus socios fueron cayendo uno a uno, antiguos aliados y sicarios les daban la espalda, como Danilo González, gran amigo y compadre de Orlando de Inao, su gran enemigo. Pacho se refugió en Medellín, con Gaby, su hombre de confianza, bajo la protección de Carlos Castaño. Y luego de fugarse de la picota, su amigo José Santa Cruz, fue hasta allá, buscando lo mismo, sin embargo, manipulado, por Orlando de Inao, e informado de que Chepe fraguaba un plan con la guerrilla para matarlo, Carlos asesinó, a Chepe, allí también cayó, alias Gaby, el hombre de Pacho, sin poder hacer nada, acorralado, luego de meses escondido, Herrera decidió seguir el consejo de Carlos. Hombre Pacho, hágale caso a Gilberto, entréguese, porque a usted esa gente también lo va a quebrar. Entonces el hombre invisible, entendió que era cuestión de tiempo para que el bloque o sus enemigos lo ubicaran. Algunos capos de la región como Chupeta Cuchilla y Víctor, ya se habían entregado, y Orlando planeaba hacer lo mismo, pero antes esperaba que cayera Herrera. Luego de negociar algunas condiciones, el primero de septiembre del 96, el gerente del cartel de Cali, se entregó a las autoridades en una iglesia de Jumbo, junto a su abogado Gustavo Zanatar, y se llegó a un acuerdo de no agresión con el cartel del Norte del Valle. Quiero arreglar mi problema judicial que tengan las autoridades en este país. Quiero contribuir, como dije antes, a mi país, porque estamos en un país soberano, democrático, y yo no creo que se vaya a que adelantar la democracia y la legislación por estar atar a una persona que a lo mejor no debe nada. Para Pacho era lo mejor, pues ya Orlando y Jabón habían mostrado de lo que eran capaces, matando a Nicole Parra e hiriendo a William, el propio Rodríguez llegó a decir que este había resultado ser peor que Pablo. Peor que todos juntos completó Herrera. En la cárcel de Palmira, Herrera se sentía seguro, allí le organizó su vida, se dedicó al estudio de administración de empresas, junto a alias Chupeta y su amigo Cuchilla. Se convirtió en el jefe de deportes del penal, tenía todos los privilegios, parte del tiempo la pasaba en la cancha o en el kiosco de comidas, donde recibía a su abogado, amigos y también a muchas personas extrañas. Otras horas, las dedicaba, al estudio, de la filosofía, y la lectura de la Biblia. Afuera, sus hermanos manejaban sus intereses, y buscaban una oportunidad, para recuperar territorio y poder, mientras, Pacho se reunía, con personas cercanas, a la organización de Henao, como Ángel Uribe Serna, algunos jefes operativos del cartel de Cali, como Trompa de Marrano, huyeron a Mayani, y ansiaban regresar, a Cali, Henao también estaba preso, pero sabían que en Cali, no cabían junto con Varela. Aprovechando la entrega de Henao, convencieron entonces a los hermanos de Herrera y a Laiton Giraldo Ruiz, alias Bachiller, para encontrar un momento de descuido y eliminar a Varela, Pacho tomó un segundo aire, y recordando los viejos tiempos, autorizó el atentado. Para evitar que el plan se filtrara, Herrera y sus hombres, reclutaron un comando en Medellín. Ese momento de descuido, llegó en noviembre de 1997, Pacho dejó claro, que debían pegarle tremenda matada al sicario, a Don se desplazaba por la vía Rojo, cerca de Cali, en un Renault 18 blanco, blindaje 3, atrás iba un cancero Toyota, de pronto fueron alcanzados por tres vehículos, los hombres sacaron sus fusiles por la ventanilla, los vidrios volaron por los aires, y algunas balas impactaron a Varela, pero sus escoltas respondieron con rapidez, y neutralizaron el ataque. Vale, 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 vale Dos de los sicarios fueron capturados, bajo tortura revelaron varios nombres, entre ellos Trompa de Marrano y Bachiller. Varela, ardido buscó venganza, pero fue contenido por Enao, quien quería evitar una guerra, ahora que trataba de legalizarse. Sin embargo siguieron infiltrando la organización de Pacho, Ángel Olive, ya se había ganado la confianza de Herrera, para finales de 1998, Pacho le comunicó a su abogado, que se sentía inseguro en la cárcel, a pesar de tener el control de esta, los enlaces de Enao le revelaron que Herrera estaba explorando opciones con los Estados Unidos, Baruch Vega, intermediario de la DEA, que hacía años huyó del país, para no ser asesinado por el mexicano, ahora se reunía con Pacho. Enao entendió el peligro de esto, y envió órdenes a Jabón, su hermano Fernando, lo, localizó, Varelita mijo, mi hermano le manda a decir que tiene vía libre, para sacarse el clavo con esa loca del Pacho, pero que tiene que ser ya, porque el muy marica está que se va, y de pronto nos deja viendo un chispero. Enseguida tomó cartas en el asunto, dijo Varela, con evidente placer, solo tuvo que realizar una llamada. La mañana del 4 de noviembre de 1998, Pacho se levantó de la cama, y como de costumbre, leyó un pasaje de la Biblia, desayunó, se acomodó los implementos de fútbol, y salió a la cancha, donde le esperaba el destino, y varios de los reos más peligrosos del país. Horas después Pacho, vio entrar a Ángel, y a la distancia lo saludó, este no levantó sospechas pues era de confianza, lo que no sabía Pacho era que Ángel había recibido una llamada de sus parientes, los hermanos Calle, sicarios de Varela. Pero ya era tarde, el sicario se acercó a Herrera, lo tomó por el cuello, y le disparó repetidas voces en la cabeza, el jefe militar del cartel de Cali, cayó agonizante al pavimento, los guardias lo sacaron enseguida del patio y rescataron también a su agresor, en la calle una sirena abría paso a una caravana de carros rumbo al hospital San Vicente de Paul. En la camioneta del centro iba Pacho Herrera, vestido con una camiseta ensangrentada, una pantaloneta negra, canilleras y guayos. Lo entraron a la sala de emergencias, pero las lesiones eran de suma gravedad, el deseo de Pablo Escobar de que Pacho muriera con los guayos de fútbol puesto se había hecho realidad, su vida siempre peligró a causa del fútbol que le apasionaba, el padrino del cartel de Cali, había muerto. El cuerpo sin vida del hombre, que había llegado a los Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano, y que pagaba una condena de 14 años por narcotráfico, fue trasladado a la morgue y colocado sobre una mesa de cemento, su cadáver fue reclamado, para los actos velatorios, en su palmira del alma, de allí había salido hacia años, y llegado a Estados Unidos a la edad de 22 años, obteniendo su primer empleo en Nemad Corporatio. Estudió mantenimiento técnico, y pronto, con ahorros de su salario, Eimer Pacho Herrera se convirtió en un mercader de pequeña escala, pero la fortuna le sonrió, pues su habilidad como lavador de dinero, le granjearon la amistad y confianza, del capo, Hugo Valencia, y José Santa Cruz, que lo catapultaron, en 1978, fue arrestado por cargos de venta de drogas en la ciudad de Nueva York, donde tuvo que cumplir un año de cárcel, para inicios de los 80, Pacho, era inmensamente rico, y se asoció con los hermanos Orejuela, que lo consideraban un hermano, y respetaban su estilo de vida. A sus 47 años, Herrera, había logrado, las ambiciones que se puso desde niño, a pesar de estar emparentado, con el pionero del narcotráfico en el valle, Benjamín Herrera Zuleta, Pacho, creció en medio de dificultades, en Palmira Valle, ciudad que lo vio nacer el 24 de agosto de 1951. Era de los capos que prefería a los Ezebos que a las reinas. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre sencillo para el trato, con la apariencia de un sacerdote joven, que no perdía oportunidad para armar fiesta. Todos los días jugaba uno o dos partidos de fútbol con su numerosa guardia. El mismo se describió como una persona pacífica, que se gastó su fortuna defendiéndose de Escobar. Sin embargo, tras su baja estatura, y la apariencia de profesor de universidad, se encontraba, uno de los más grandes maestros del crimen organizado, violento coordinador de bandas, y gran torturador, que nunca dudó en derramar sangre y matar 10 personas, cuando se perdían 10 kilos, o cuando capturaba un enemigo, a quienes les mataba hasta la familia. Su modalidad preferida era separarles los cuerpos, con dos, camionetas, lan crucer y arrojarlos al río Cauca. Desde joven se movió en las calles como en la cancha, sin embargo el respeto hacia Herrera y sus socios no se basaba en cuantos muertos tenían, pues muchos recuerdan que se caracterizaban por ser en medio de ese mundo terrible y a su manera, hombres de honor y de palabra, por algo, a ellos les llamaban, los señores, el ajercista, el señor, o simplemente Pacho, y no, aías Machete, el pinga, el comba o el motosierra. Su asesinato, desató la gran guerra que buscaba Varela, entre, el clan Herrera, y el cartel del norte del valle. Prometiendo venganza, su familia lo sepultó en el cementerio metropolitano, del sur, allí se encontraban, ya, los restos de su gran amigo, Chepe, y días después llegó también, el cuerpo de su gran enemigo, Orlando Henao, el hombre del overol, otro gran padrino del valle, asesinado, por José Manuel Herrera. El capo del cartel de Cali, fue vengado por su hermano. Pacho durante, su vida, se hizo de grandes enemigos, y peleó grandes guerras, contribuyendo en la caída del cartel de Medellín, que lo perseguía sin tregua. Impredecible, poderoso y cruel, con sus enemigos, Pacho, fue un rival formidable, y sus hombres eran como de su familia. Arrepentidos y avergonzados dicen sentirse sus socios, los otrora jefes del cartel de Cali, Miguel y Gilberto, hoy en una cárcel de los Estados Unidos. Allí recuerdan sus años de Esplendor, las rumbas en Cali, la feria, que tanto disfrutaban, su emporio deportivo, empresarial, que sufrió las vendetas de la mafia, y el imperio del crimen que levantaron, con corrupción y sangre, junto a Elmer Pacho Herrera, en quien pusieron en su momento, total confianza, para su seguridad, y las acciones militares. La DEA, los señaló, de reemplazar, al cartel de Medellín, como líderes del trafico de drogas, exportando más del 60% de la droga, aquellos días, cuando eran conocidos, como los señores de Cali. Con Pacho, compartieron la ambición, su pasión por el fútbol, y la guerra. Tenía tal ascendencia en la mafia, que en la cárcel, recibía la visita de muchos capos, que lo admiraban, y buscaban su consejo, pero como suele suceder, ese mundo que lo hizo poderoso, también terminó con su desenfrenada vida. Para el hombre que se movía en el narcotráfico, como en la cancha, los últimos minutos del partido de fútbol, fueron los últimos de su vida. Mientras estuvo en la cárcel, dedicado al estudio filosófico, Pacho, debió leer, el pasaje que dice, porque todo aquello que siembres, eso mismo, recogerás. Muchas gracias por tu atención. Gracias a las fuentes, a los suscriptores. Recuerda, el trabajo y el estudio son el mejor camino. Estos relatos lo comprueban. Dale like y suscríbete. Pronto publicaremos más historias. Elmer, ¿usted por qué decidió entregarme? A mí lo que más me presionó a entregarme es porque quiero arreglar mi problema judicial que tengan las autoridades en este país. Quiero contribuir, como dije antes, a mi país. Si eso lo cogen las autoridades como un precio, para que no haya más estigmatización. Elmer, ¿a la extradición? A la extradición no, porque estamos en un país soberano, democrático, y yo no creo que se vaya a quebrantar la democracia y la delegación por extraditar a una persona que a lo mejor no debe nada. Elmer, elmer. Elmer, ¿usted participó? Elmer, ¿usted palabró? Elmer, ¿usted. Gracias por ver el video.